bienvenidos a este vídeo en esta ocasión veremos cómo crear una carpeta en linux mint para esto tenemos dos opciones la primera es crearla en el escritorio simplemente damos clic derecho seleccionamos la opción crear una nueva carpeta y le colocamos un nombre por ejemplo carpeta y la segunda opción sería ir a el administrador de archivos que puedes acceder a él tanto desde el acceso directo como directamente desde el menú y elegir pues la biblioteca correspondiente por ejemplo yo la voy a crear en mis imágenes voy a dar doble clic crear clic derecho crear una nueva carpeta le colocamos un nombre que en este caso sería carpeta 1 y damos un clic por fuera y pues nada eso sería prácticamente todo espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo bye